Yo soy Amara, que rima con Rara Alain, tú no rimas con carro Yo soy Amara, que rima con Rara Alain, tú no rimas con carro Alain, tú no rimas con carro Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, por favor Te lo pedimos por Alain Me han pedido mucho, 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 mucho Que traiga, ay Alain, ¿te vas a quitar la gorra? Pero te veías con resto de estilo Listo Gaticornios Muchos de ustedes me pidieron que trajera a este canal a mi hermanito menor Entonces, ¡aquí está Alain! El día de hoy vamos a grabar un video que sé que les va a gustar mucho Porque es algo que nos gusta a ustedes, a nosotros y a la vida Alain, ¿qué video vamos a grabar hoy? ¡A la mamá sí es usando! ¡Sí! Versión Rolls Yourself Aladín va a cantar 3 Rolls Yourself y yo voy a cantar 3 Rolls Yourself Esta que quema A los que no han visto el video consiste en que... ¿En qué consiste Aladín? A así es usando Sí, pero... Pues sí, tienes toda la razón. ¡Así que comencemos! ¡Roy! Alain va a ser el primero. ¡Listo Alain, entonces te va a poner los audífonos y pues vas a cantar con tu A ganar, chócala! Vamos con tu A, no creemos en nadie. ¡Pum! ¡No se me va a ganar! ¡Me suscríes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya se hacía esto! ¡Y no se ve esa bola! ¡Era jugada en el dedo! ¡Me vamos a meter en el bolas! ¡Belvenido a este nuevo Dostraderí! ¡O si vuelve a ver el Dostraderí! ¡Belvenido, Dostraderí! ¡Pero tu voz a mí me fastidió! ¡Belvenido, Dostraderí! ¡Belvenido, Dostraderí! No te miento, me le acerqué a varios La mayoría me dijo que no podía Me subestimaron, de mí se burlaron Pero hoy, que cumplí todas mis metas Solo queda burlarme en sus jetas Yo no fui riquito como ustedes, cabrones Yo andaba descalzo No quiero amigos nuevos, mucho menos falsos Muchos están ya por aquí, deben ver mi fracaso Saludos a Kim Y a esos que dicen que nuestra relación nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco, que me falta el jeep Quien también por mi culpa se deshizo el jeep Solo soy un interesado Digo que estoy soltero cuando estoy casado No me importa todo lo que hayan hablado Total que los cheep no estoy acostumbrado Nananay Ana, mana, el nombre Ana, a mi mamá Mamá, yo no suena Me Mamá, yo voy a ser malos Papá... Ay no Papá hay el angel almojo en la mes Que chaval no puedo creer También dicen que a mí es nombre de mujer Sacamos cuadernito pa' vender Dicen que es un show de retardados Cámaras muy raros ¡Gatikornios! ¡Es mi turno! Voy a cantar el Rose Yourself de mi amigo Kepcho. Con tu canal, amigos, estoy muy nerviosa, amigos. Yo amo este Rose, amigos, help, amigos. Subiendo seguidores de la nada, pura cadena de WhatsApp, con un video imitando mamá. Además, a Emma, te viste todo, Harry Potter, mando un saludo. A ningún Kevin conoce, ella no sabe nada de ti. Abre los ojos, Emma, no es pa' ti. Enano, tú estás, no parás de hablar. El día de la madre te volvió viral, no creas que tú... Si contigo aprendí lo que es vocesar. Soy el enano de la falsa fama. Subiendo seguidores de la nada, pura cadena de WhatsApp. Enopadía usa mamá. Abre los ojos, venís a la... Enos usa humos, sabe un corazón. Y más si eso es mejor. Abre las palabras, a la... A en mi no nos. Inamorándonos, esto no es irreal. Aquí estamos los dos, puede parecer tan típico. ¿Qué te cae, amigos? Es mi turno y voy a cantar. Bloqueo, bloqueo. Que no bailo, no canto. Mis videos son malos. Míralo, esa no te estoy soportando. Imperfecta, chaparra, desubicada. Vete a la... No. ¿Qué tienes, mi ex? Ninguno adora. Vete al carajo, no soporto tus estados. Y es el trasero. Él es con el cielo. Siempre que me hablo feo, le doy bloqueo, bloqueo. Si tienes una amiga que quiere con tu novio, bloqueo, bloqueo. Ay, querida. Y si tu ex te vuelve a escribir, bloqueo, bloqueo. Espero que les haya gustado muchísimo a nadie. Este video, no olviden suscribirse, darle un... A este video, comentar... Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a salir en la pantalla ahora mismo mientras posamos como... ¡Chau, gaticornios! ¡Bye!